Más de dos toneladas de cocaína, dos avionetas, armas, celulares y otros enseres fueron decomisados por la Felken en una hacienda en Trinidad. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico informaron de un duro golpe, logrando el decomiso de cerca de dos toneladas de cocaína, dos avionetas, armas, celulares, tractores, compactadoras y otros materiales en la hacienda Alejandra, esto en el Beni. Asimismo se ha logrado la aprehensión de tres personas, explican que el operativo se logró gracias a otros hechos registrados en el norte paseño duro golpe al narcotráfico. Se ha procedido al secuestro de dos avionetas ya como persecución de estas investigaciones y por otro lado también se tiene la incautación de varios inmuebles y también de la hacienda. Son de nacionalidad boliviana, en un aproximado de dos toneladas estamos hablando de tres millones en ese estado, en un lugar donde se ha encontrado solo de la sustancia incautada. Luego de esta incautación se procedió a la incineración de la droga. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en la hacienda Alejandra, en el Beni. Los efectivos procedieron a la incineración de cerca de dos toneladas de droga. Se prepararon los recipientes especiales para efectuar la labor de incineración de la cocaína. Autoridades seguirán el control antidrogas en esta región del país.